Saludos capitanes y bienvenidos a un nuevo video, estamos en la sección de recompensas por evento y el día de hoy vamos a analizar la sección que se titula Caotic Dimension que corresponde al nuevo capítulo titulado The Moons, Origin and Finality esto del modo historia, así que vamos para allá Muy bien y ya nos encontramos dentro del capítulo número 34 así que pues nada, esta es la interfaz que ustedes van a poder visualizar con respecto a las misiones de este capítulo y como pueden ver pues ya no es de mundo abierto como el anterior y en la parte superior izquierda se encuentra lo que es la sección de Caotic Dimension Ok, para comenzar este es un evento de tiempo limitado y bueno lo primero que van a observar es esto este fragmento que se llama Dream Shard que dice que es utilizado para entrar a lo que es la sección de Caotic Dimension o mejor dicho para entrar a las misiones de esta sección esto de aquí arriba en la parte superior derecha dice que también se va a regenerar uno por día ya que van a tener un máximo de 4 y como pudieron observar anteriormente nos va a dar 2 por día así que pues nada, eso sería todo por esta parte de acá y al lado izquierdo de los Dream Shard van a encontrar los Dream Shell que si ustedes recuerdan en el video anterior de Recompensas por Evento esto va a ser la moneda de intercambio para la tienda del evento y nada más ahora entrando a lo que es la sección de la interfaz vamos a tener 3 disponibles o en este caso mejor dicho sería 3 temáticas uno que corresponde a Palatinos Equinox el siguiente que corresponde a Jai Knight y el último que corresponde al nuevo personaje de Bronia Harsher of Truth y como pueden observar en la interfaz de Palatinos Equinox tenemos esta sección de aquí que corresponde a las misiones que vamos a poder realizar de manera diaria cabe señalar que cada una de estas secciones tiene un modo historia previo el cual ustedes van a tener que superar para poder desbloquear las siguientes secciones y del lado izquierdo ustedes van a encontrar este control que si lo pulsan nos va a mandar al tutorial del personaje en cuestión y después de eso tenemos esta otra sección que dice Daily Maintenance que para poder superarla tenemos que superar el Daily Fluctuation 4 veces más para poder desbloquear esta parte y finalmente tenemos el Lost on the Way Back que este corresponde prácticamente a la última sección y tenemos que resolver o mejor dicho tenemos que superar 4 veces el Daily Maintenance para desbloquear esta parte y finalmente tenemos el Otherworldly Tower que este sería como nuestro abismo especial y para poder desbloquearlo necesitamos haber desbloqueado el Stage de Lost on the Way Back al menos una vez nada más para poder acceder a esa sección de acá del lado superior encontrarán lo que es la interfaz para poder subir de nivel al personaje que si ustedes le dan clic va a aparecer esta otra pequeña interfaz del lado derecho y aquí es donde van a utilizar la siguiente moneda que se llamará Punching Bank únicamente para Platinos Equinox me parece y simplemente ustedes seleccionan la habilidad que quieran desbloquear y subir de nivel y la primera habilidad que se titula Unstoppable Force dice lo siguiente en el nivel actual dice que hará una especie de sprint que atraerá a los enemigos cercanos e infligirá un 25% más del daño total a todos los enemigos afectados por lo que es el pilar y dice que para el siguiente nivel también dará un sprint que atraerá a los enemigos cercanos e infligirá 35% más de daño total a los enemigos afectados por el pilar y nada, eso sería todo por esta descripción de aquí y esto cuesta alrededor de 10 sacos de boxeo la siguiente habilidad se titula Lightning Fast y dice que provocará un sprint que restaurará 60 Ki-A por segundo y que además de eso también provocará un 20% de daño total de tipo físico a los enemigos afectados por el pulso del pilar y la siguiente habilidad se titula Sharper Steep y dice que Elite Trust y Equinos Severance harán retroceder a los enemigos los enemigos derribados no recibirán un 20% más de daño durante 10 segundos si se ven afectados por el pilar ah, recibirán y ya para terminar la activa que sería Victorious Knight dice que en el nivel actual al ingresar en el modo Bars durante los primeros 10 segundos el ultimate o el cooldown de la evasión se acortará en unos 8 segundos y que al entrar en el sprint esto consumirá el doble del Ki-A y el daño físico aumentará en un 25% y en el siguiente nivel al ingresar en el modo Ráfaga durante 10 segundos este cooldown de la esquivancia se acortará en 10 segundos el sprint seguirá consumiendo el doble del Ki-A y el daño físico aumentará en un 35% así que pues está bastante bien para mí y obviamente mientras ustedes van subiendo de nivel esto pues va aumentando y esas serían las características principales de la interfaz de... para subir de nivel al personaje en la parte de abajo ustedes van a encontrar una lista de... de Valkyrias que ustedes van a poder utilizar como soporte o de apoyo tenemos a Palatinos Equinox tenemos a Heart of Sentience tenemos a... a Griseo esta Star Impressions tenemos a Yamabuki Armor y a Teresa Astrologos y nada más del lado izquierdo ustedes van a encontrar lo que es el nivel actual del personaje el nombre del personaje y una pequeña ventana de las estadísticas actuales del personaje ahora vamos a entrar a lo que es la descripción en general de lo que es el Caotic Dimension aquí dice... ¿qué dice? aquí dice algunos enemigos tienen escudos especiales y que solamente pueden ser rotos por medio de las ondas de choque que provocan los pilares de pulsos hay que utilizar a Palatinos Equinox para hacer una especie de Sprint para empujar a estos enemigos cerca de los pilares y esto tiene que ser de esa manera ya que estos enemigos no pueden ser afectados por ataques normales a menos que los golpee la onda de choque del pilar y ya... después de eso ustedes van a poder reventarlos lo siguiente dice que hay que utilizar esta habilidad exclusiva para acortar temporalmente el cooldown de la esquivancia de Palatinos Equinox y aumentar en gran medida el Sprint que esto también provocará pues ataque ¿no? aumentará el daño del ataque utiliza la habilidad de evasión para llenar rápidamente lo que es la barra de Key 8 para Sprintear y hacer un ataque repetido y aquí dice en la pantalla del modo historia hay que dar clic en el botón del lado inferior derecho para ir a lo que es la sección de New Atra que esto corresponde al capítulo número 33 bueno, al mundo abierto ¿no? que vimos anteriormente para jugar lo que son las misión las misiones del modo historia del capítulo 32 y 33 y después dentro de New Atra este botón aparecerá en la parte inferior derecha y nos va a llevar al capítulo actual que en este caso sería el capítulo número 34 eso es todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a estas cuestiones básicas ahora vamos a realizar un Daily Fluctuation para ver cómo funciona vale esta sería la interfaz esos serían los enemigos que vamos a tratar las recompensas y aquí está una pequeña descripción de lo que es el personaje el nivel y si le dan clic irán automáticamente a lo que es la sección de subir de nivel aquí está la sección para seleccionar personajes damos clic en uno que está vacío vamos a poder acceder a los personajes que estén disponibles para esta sección de hoy o bueno para esta temática en general yo voy a poner a Senti y tal vez a Tripatona o Astrólogos y ya como elf vamos a seleccionar Blood Embrace y la vamos a dar en Battle pero antes de eso aquí en el lado izquierdo aparece lo que es el costo en estamina que son 10 puntos y el costo de los Dream Shards que en este caso sería 1 por misión ok entramos en la misión vamos a ver estos son enemigos normales así que ahí entramos con Equinox con Equinox esos son los enemigos que tienen escudo si lo llegaron a ver y tienen que llevarlo directamente a esta pues sí hasta el Pilar para que con el pulso lo puedan este derribar y una vez que ya no tienen el escudo pues pueden atirar a las otras valquirias para derrotar al enemigo estos son imaginarios ahí está un Muy bien. Yo supongo que ya ganamos, ¿no? Ahí está. Y listo. Eso sería todo. Ahora podemos ir, por ejemplo, a la sección de subir de nivel y seleccionar cualquiera de estos para desbloquearlo. Y ya, subió de nivel 3. Y una vez que ya hayamos terminado con la misión, en la parte inferior aparecerá lo que es la información sobre cuántas veces podemos superar el Stage. En este caso serían 3. Y además de eso también, en esta sección de acá, ustedes van a encontrar lo que es la cantidad de Dream Shell que ustedes van a poder conseguir en esta sección. O en esta temática de Palatinos Equinox. Y cada una de ellas tiene diferentes. Por ejemplo, Shushank también tiene 1000 y Horser of Truth tiene 800. Y con respecto a las otras secciones, por ejemplo, J-Knight estará disponible dentro de dos días y Horser of Truth estará disponible hasta dentro de nueve días. Así que, pues nada. Espero que esta información les haya servido. Si les gustó, dejen su comentario, su like. Compártanlo y suscríbanse. Y si tienen alguna duda, déjenla en la caja de los comentarios para que la pueda atender debidamente. Por mi parte, eso sería todo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.